La gestión de la tesorería de las empresas es muy compleja. Como complemento a su actividad, debemos proporcionarles herramientas y procesos que les ayuden a optimizar sus costes y riesgos. Dicha complejidad se multiplica en las empresas que trabajan en más de un país, con distintas regulaciones, distintos horarios y distintas divisas. Nuestros clientes buscan optimizar su liquidez, sus pagos y la reconciliación de sus cuentas bancarias. En definitiva, buscan tener control absoluto sobre sus finanzas. En Beboe a Pivot queremos aportar a las empresas soluciones que conjugan lo mejor del mundo digital con las herramientas y los procesos más competitivos. ¿Cuándo y dónde nos necesiten? Trabajamos para simplificar su conciliación, permitiéndoles tener una visión global y tener un control absoluto en lo referente a su tesorería, por el canal de su elección. Canal directo, Swift, Web o App. Ofrecemos nuestras soluciones en 15 países y ya contamos con la confianza de más de 900 grupos empresariales que transaccionan con nosotros más de 350 billones de euros, equivalente al PIB de Irlanda. Nuestro rol es acompañar al cliente desde el inicio, identificando y validando sus necesidades para poder ofrecerle la mejor solución posible. Seguimos con una integración optimizada gracias a un contrato único y a un equipo 100% dedicado a su implementación. Finalmente, podrán contar con un servicio de atención postventa a la altura de sus expectativas. Ponemos a su disposición las herramientas más avanzadas para la gestión de sus pagos, cobros y nóminas, de forma segura y simple. Además, permitimos agrupar todas las cuentas, sean o no de BBVA. Cualquier país, cualquier divisa. Permitimos también la simplificación de la liquidación de gastos de sus tarjetas corporativas. Incluso tener una visión global de todas sus líneas de confirming. Además, permitimos la monitorización de sus préstamos sindicados y laterales. Todo desde un punto único de acceso, operando con todos nuestros bancos locales como una empresa más. Eso sí, simplificamos la operativa utilizando un único formato para todo. Tendremos, por tanto, un único acceso global para toda la operativa local. Entendiendo nuestro rol en la transformación digital, apostamos para el desarrollo de nuestras soluciones en la tecnología, los datos y los más estrictos estándares de seguridad del mercado. Nuestro reto no acaba aquí. Debemos seguir aprendiendo y conociendo las necesidades de las empresas para poder anticiparnos con soluciones que les permitan alcanzar sus objetivos. Eso sí, también queremos acompañarles en la transición hacia un mundo y una economía más sostenible. Queremos estar a su lado, optimizando la gestión de su tesorería y que así se puedan centrar en impulsar su negocio.